Durante el año 2023, la Contraloría General determinó presuntas responsabilidades por hechos irregulares que involucran a 465 funcionarios y servidores de diversas entidades públicas en la región Piura. Ello como resultado de 95 informes de control posterior entre auditorías de cumplimiento y servicios de control específico. Bueno, se ha considerado en la revisión de cuentas para que la ciudadanía pueda conocer los servicios de condado realizados en la ejecución del saldo de obra de la región de la provincia de Piura, la ejecución de caminos vecinales en la provincia de Suyana, en la provincia de Yabaca, en la ejecución del proyecto de saneamiento en el distrito de Bernal, corresponde a la provincia de Sechura. También algunos servicios realizados en Morropón, en la municipalidad distrital de Yamango, también en la municipalidad distrital de La Huaca, corresponde a la provincia de Paita, entre otras. ¿Alguna de ellas tiene un monto de perjuicio económico alto? Sí, entre los perjuicios económicos que se ha identificado tenemos un camino vecinal en la provincia de Suyana, cuyo perjuicio económico supera los 10 millones de soles, así como el caso de la defensa ribereña de Piura, que el perjuicio económico identificado se acerca a los 3 millones de soles. Se informó que en la municipalidad de Tambo Grande se hicieron pago de beneficios económicos al margen de la normativa a funcionarios de confianza que no les correspondía. Y lo que se ha observado aquí es que a los funcionarios de dirección y de confianza se les otorgaba beneficios que correspondían o que fueron aprobados por negociación colectiva y que por ley no les asisten a estos funcionarios. Esto ha generado un perjuicio económico a la municipalidad distrital de 139.476 soles. En la municipalidad distrital de 26 de octubre se dio un otorgamiento de Buena Pro para la ejecución de obras públicas, favoreciendo a empresarios con la suscripción de contratos a pesar de no cumplir con los requisitos. Lo que se ha evaluado aquí es la adjudicación de procedimientos de contratación. Lo que se detectó es que en procedimientos de selección para la ejecución de obras se ha otorgado la Buena Pro sin emitir propuestas válidas. Algunas empresas se exigieron, en otros casos, requisitos que no están establecidos en la normativa y finalmente se han suscrito contratos a pesar de que los postores adjudicados no cumplían con todos los requisitos que establecían la documentación del procedimiento. Se identificaba responsabilidad renal de cuatro funcionarios. La Contraloría también informó que en la Municipalidad Provincial de Ayabaca se realizó la ejecución del servicio de mantenimiento periódico de los caminos vecinales y pagó servicios a pesar que algunos tramos no se realizó ningún trabajo, generando perjuicio económico. Aquí se ha revisado la ejecución del servicio de mantenimiento periódico de un camino vecinal que es de los tramos pilares de Lújumo, Filancón y Chagán. La municipalidad, perdón, la entidad auditada es la propia Municipalidad Provincial de Ayabaca y aquí lo que se ha observado es que en la ejecución del servicio de mantenimiento de un camino vecinal de algunos tramos no fueron ejecutados o fueron ejecutados parcialmente y aún en ese escenario la entidad no realizó los deductivos y pagó de manera integral por el servicio. Se identificó un perjuicio económico de 261.000 soles a la Municipalidad Provincial. La responsabilidad identificada es penal y administrativa bajo el ámbito de la Contraloría para cinco funcionarios. El periodo del fenómeno del niño también fue aprovechado por las autoridades para sacarle provecho en la ejecución de muchas actividades. Una de ellas, la limpieza, acondicionamiento y descolmatación de quebradas en la Municipalidad de La Huaca en la provincia de Paita, donde se pagó, sin realizarlos, informe que realizó exitosa y que ahora mismo está en investigación en la Fiscalía. Aquí lo que se ha observado es que se realizó todo el trámite para la contratación de un servicio de limpieza, acondicionamiento y descolmatación de quebradas. Pero ese servicio nunca fue realizado por la empresa contratada, sin embargo se evitó la conformidad y se autorizó el pago. El monto controlado aquí fue de 350.000 soles, significó responsabilidad primaria, administrativa y muchos funcionarios. La Contraloría advirtió además que en la Municipalidad de Huancabamba se realizó la contratación de servicios de un consultor para expediente técnico de una obra de saneamiento sin acreditar experiencia. Aquí lo que se ha observado es la contratación de un servicio de consultoría para elaborar un expediente técnico para una obra de saneamiento en los sectores de Jumbatá y Santa Rosa. Esto está ubicado en el distrito de Carmen de la Frontera, en Huancabamba. Lo que se ha observado aquí es que se contrató a un consultor que no tenía, no acreditó, contar con la experiencia requerida, el personal clave y el equipamiento. Luego se ha dado conformidad y se ha autorizado el pago sin aplicar las penalidades que correspondían. Y se ha identificado un perjuicio económico de 126.000 soles, además de responsabilidad penal y administrativa en tres funcionarios. En el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, la Dirección de Salud realizó el pago para el acondicionamiento de infraestructura para la instalación de la planta de oxígeno en el establecimiento de salud de Ayabaca, que no funciona. En esta misma línea, el Gobierno Regional de Piura hizo pagos a empresa para equipamiento al Centro de Salud de Huarmaca, cuando ésta todavía está en ejecución. El siguiente informe ha sido formulado por el OCI y la Dirección Regional de Salud, que es el informe de control específico 032-2023. La materia ahorita es la adecuación y acondicionamiento de infraestructura para la instalación de una planta de oxígeno en el establecimiento de salud de Ayabaca. Lo que se observó aquí es que se han realizado pagos por trabajos no ejecutados o no ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas del expediente y se aprobó una ampliación de plazo que no correspondía. Finalmente, se identificó un perfezo económico de 58 mil soles y responsabilidad penal y administrativa entidad a seis funcionarios, más aún tomando en cuenta que la planta de oxígeno no está en función en muerta. El siguiente informe ha sido formulado por el OCI y el Gobierno Regional de Piura. Se trata del informe de control 107-2023 y está relacionado con el contrato de mejoramiento de los servicios de salud desde el establecimiento de salud de Ayabaca, uno de los hospitales que se está ejecutando en la Sierra de Piura. Lo que se ha observado puntualmente es que, aprovechando o a propósito de la normativa especial que se emitió durante el periodo de la emergencia por el COVID, se introdujo una modificación en el contrato que permitió que la empresa pueda valorizar y recibir pagos por equipamiento aún cuando la obra se encontraba en un estadio muy temprano, estaba todavía en la ejecución de la infraestructura. Entonces, eso ha permitido que el contratista pueda valorizar un monto de 910 mil soles y, bueno, pueden apreciar una fotografía, el hospital aún está en obra gris y ya se ha pagado equipamiento. Ese contrato actualmente está resuelto. Para este caso se ha identificado responsabilidad penal en cinco funcionarios. El gerente regional de Contraloría de Piura informó que en los informes de control simultáneos no existe sanción, solo advierte medidas correctivas, pese a las evidencias en las irregularidades que se vienen cometiendo en diversas instituciones públicas. En cuanto a sanción, en lo que corresponde a los informes de control simultáneo, no existe una sanción por no implementar estas medidas correctivas, como le denominamos nosotros. No existe una sanción. La sanción vendrá, como dije en su momento, en la medida en que esa alerta está identificando un riesgo y ese riesgo se convierte en un daño. Por la producción de ese daño, si alguien va a tener que responder, y ahí sí se tendrá que identificar y sancionar a su responsable. Pero propiamente por la alerta, no va a adoptar la acción correctiva. La segunda pregunta sobre las autoridades. Había delitos penales inclusive que estaban constituidos y funcionarios identificados que se habían dado la responsabilidad. Sí, lo que pasa es que yo he comentado en informes de control posterior, en esos informes de control posterior, la Contraloría ya identifica responsabilidad penal civil o administrativa. En este caso sí corresponde identificar y sancionar a los funcionarios responsables. Estos derivan en una responsabilidad. ¿Y quién sanciona? Dependiendo del tipo de responsabilidad, la responsabilidad administrativa pura de la entidad la sanciona a la propia entidad. La responsabilidad que corresponde a la Contraloría tenemos un órgano sancionador y también un tribunal que impone las sanciones en segunda instancia. Y en cuanto a la responsabilidad civil y penal, civil, en ambos casos el Poder Judicial y los juzgados que correspondan por el tipo de responsabilidad. Cabe señalar que con los resultados de este tipo de control gubernamental se identificaron 2.651 situaciones adversas o riesgos que fueron alertados a los gestores públicos para que adopten las medidas correctivas que correspondan. Sin embargo, en 1.051 situaciones adversas no se adoptaron acciones para corregirlas. 1.015 no han sido corregidas y 17 han sido desestimadas. Solo 588 fueron resueltas. Las visitas de control tienen por finalidad alertar oportunamente de situaciones adversas o riesgos y evitar así que estos hechos puedan perjudicar los intereses del Estado afectando a las poblaciones más vulnerables.